Música Te busco en oración cada mañana Y cuando estoy solo En el camino hacia el trabajar No puedo detener mi corazón Ahora que al fin he encontrado El único motivo Por el que vivo en el mundo hoy Quiero que llegue el día En el que esté eternamente Entre tus brazos Verte cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón Que sabe que ahora vive tan adentro Música Porque le pido más un adiós Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y obedecente como mi estimó Y quiero vivir toda mi vida Yo sé que muchos años Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y obedecente como Elías y Moisés Y quiero vivir toda mi vida Y agradeciendo Y la sangre de Jesús Que derramó en la cruz Yo quiero amarte más Cuando creí en las promesas de este mundo Y yo caminé como un adiós Y yo caminé como un errante Vagabundo Hoy si este mundo se acabara En un segundo Estaría feliz porque Quiero estar junto a ti Yo quiero estar contigo Y yo quiero amarte más 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 Yo quiero estar contigo Quiero amarte